Te doy la bienvenida a la lección divina del sábado de la semana tercera del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida, y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 31 al 41. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente, y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento, y las olas se estrellaban contra la barca, y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y le dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados, y decían unos a otros, ¿quién es éste a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. El Evangelio de hoy describe la borrasca en el lago, y Jesús que duerme en la barca. A veces nuestras comunidades se sienten como un barquito perdido en el mar de la vida, sin mucha esperanza de poder llegar al puerto. Jesús parece estar durmiendo en nuestra barca, pues no aparece ningún poder divino para salvarnos de las dificultades y de la persecución. En vista de esta situación de desesperación, Marcos recoge diversos episodios que revelan cómo Jesús está presente en medio de la comunidad. En las parábolas se revela el misterio del reino presente en las cosas de la vida. Ahora, comienza a revelar el misterio del reino presente en el poder que Jesús ejerce a favor de los discípulos, a favor de la gente y sobre todo a favor de los excluidos y marginados. Jesús vence el mar, símbolo del caos. En él actúa un poder creador. Jesús vence y expulsa al demonio. En él actúa el poder de la vida. Es el Jesús vencedor. Las comunidades no tienen que temer. Es este el motivo del pasaje de la borrasca placada que meditamos en el evangelio de hoy. El punto de partida. Vamos para el otro lado. Fue un día pesado de mucho trabajo. Terminado el discurso de las parábolas, Jesús dice, vayamos a la otra orilla. Le llevan en la barca como estaba, la barca de donde había hecho el discurso de las parábolas. De tan cansado que estaba, Jesús se pone a dormir sobre un cojín. Este es el cuadro inicial que Marcos nos pinta. Un cuadro bonito, humano. La situación desesperada. ¿No te importa que nos hundamos? El lago de Galilea está rodeado de montañas. A veces, por entre las hendiduras de las rocas, el viento cae encima del lago y provoca repentinas tempestades. Viento fuerte, mar agitado, barca llena de agua. Los discípulos eran pescadores experimentados. Si piensan que se van a hundir, entonces la situación es realmente peligrosa. Jesús ni siquiera se despierta. Sigue durmiendo. Este sueño profundo no es solo señal de un gran cansancio. Es también expresión de confianza tranquila que tiene en Dios. El contraste entre la actitud de Jesús y los discípulos es grande. La reacción de Jesús. ¿Acaso no tienen fe? Jesús se despierta, no por causa de las olas, sino por causa del grito desesperado de los discípulos. Primero se dirige al mar y dice, cállate, enmudece. Y luego el mar se aplaca. Enseguida se dirige a los discípulos y dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? La impresión que se tiene es que no es preciso aplacar el mar, pues no había ningún peligro. Es como cuando uno llega a una casa y el perro al lado del dueño empieza a ladrar. No hay que tener miedo porque está el dueño que controla la situación. El episodio de la tempestad calmada evoca el éxodo, cuando la gente sin miedo pasaba en medio de las aguas del mar. Evoca al profeta Isaías que decía a la gente, si atraviesas las aguas yo estaré contigo. Jesús rehace el éxodo y realiza la profecía anunciada por el Salmo 107. El no saber de los discípulos. ¿Quién es este hombre? Jesús aplaca el mar y dice, ¿cómo es que no tienen fe? Los discípulos no saben qué responder y se preguntan, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Jesús parece un extraño para ellos. A pesar de haber estado tanto tiempo con él, no saben bien quién es. ¿Quién es este hombre? Con esta pregunta en la cabeza, las comunidades siguen la lectura del Evangelio. Y hasta hoy, es esta la misma pregunta que nos lleva a continuar la lectura de los Evangelios. Es el deseo de conocer siempre y mejor el significado de Jesús para nuestra vida. ¿Quién es Jesús? Marcos comienza su Evangelio diciendo, Inicio de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Al final, en la hora de la muerte, un soldado pagano declara, Verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Al comienzo del Evangelio y al final, Jesús es llamado Hijo de Dios. Entre el comienzo y el fin, aparecen muchos otros nombres de Jesús. Mesías, oh Cristo, el Hijo amado, Señor, Santo de Dios, Nazareno, Hijo del Hombre, Novio, Hijo de Dios, Hijo de Dios Altísimo, Carpintero, Hijo de María, Profeta, Maestro, Hijo de David, Bendito, Rey de los Judíos, Hijo del Rey Bendito, Rey de Israel. Cada nombre, título o atributo, es un intento de expresar lo que Jesús significaba para las personas. Pero un hombre, por más bonito que sea, nunca llega a revelar el misterio de una persona, mucho menos la persona de Jesús. Además de esto, algunos de estos nombres dados a Jesús, inclusive los más importantes y los más tradicionales, son cuestionados y puestos en dudas por el Evangelio de Marcos. Así que en la medida en que avanzamos en la lectura de este Evangelio, Marcos nos obliga a revisar nuestras ideas y preguntarnos cada vez de nuevo. En definitiva, ¿quién es Jesús para mí, para nosotros? Cuanto más se avanza en la lectura de Marcos, tanto más se quiebran los títulos y los criterios. Jesús no cabe en ninguno de estos nombres, en ningún esquema, en ningún título. Él es el mayor. Poco a poco el lector se rinde y desiste de querer enmarcar a Jesús en un concepto conocido o en una idea hecha de antemano, y lo acepta así como se presenta. El amor seduce, la cabeza no. Ahora reflexionemos. ¿Las aguas del mar de la vida te han amenazado alguna vez? ¿Qué te salvó? ¿Cuál era el mar agitado en el tiempo de Jesús? ¿Cuál era el mar agitado en la época en que Marcos escribe el Evangelio? ¿Cuál es hoy el mar agitado para nosotros? Oremos. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueve en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro. No retires de mí, tu santo espíritu. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día. Y te invito a que te suscribas a este canal. Que actives la campanita para que lleguen nuestras notificaciones. Que nos regales un me gusta. Y nos dejes en los comentarios lo que el Señor ha sembrado hoy en tu corazón. Y ayúdanos a compartirlo para que llegue a más esta palabra de Dios. Amén. 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 Amén.